Breves del espectáculo. Ángel Aguilar afirma que su papá es muy exigente y que si ella es impuntual tiene este castigo. Hola, les comento que actualmente una de las máximas estrellas dentro del género regional mexicano es la integrante más joven de la dinastía Aguilar, Ángel Aguilar quien ha cautivado a millones de fans con su talento. Pues bien, en recientes vídeos ha dejado ver la habilidad que posee al montar a caballo y la disciplina que tiene al ejercitarse para regresar al escenario, todo bajo la estricta vigilancia de su padre. Pepe Aguilar es el manager y productor de sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar, por lo cual ha tenido que ser exigente con ellos para enseñarles a ser profesionales y disciplinados. La propia cantante ha dicho, sé que mi papá me ama, pero tengo que entender cuando me está hablando Pepe Aguilar, el artista con años de experiencia. ¿Qué más puedo pedir? Él me está brindando su experiencia de treinta y tantos años, aseguró Ángel Aguilar. La verdad es que Pepe Aguilar es muy estricto y ahora la joven cantante reveló el castigo que le pone su papá cuando es impuntual dentro de su hogar, ya que el desayuno es un momento de la familia Aguilar donde se espera que todos los miembros de la familia estén presentes a determinada hora sin falta. Ángel Aguilar reveló que a la hora de desayunar deben ser muy puntuales y llegar en punto de las 9.30 a la mesa del comedor. La intérprete de Dime Cómo Quieres reveló que llegar tarde a desayunar con su familia puede ser motivo de un castigo, sin importar si se trata de algunos minutos de retraso. Así lo explicó. Mis papás hacen algo de que a las 9.30 tienen que estar aquí a desayunar todos. Si no están, cada minuto que no estén lo multiplican por 10 minutos en los que no puedes usar tu teléfono durante ese día. Si yo llego 9.35 me quitan el teléfono casi una hora. Es lo mismo con mis hermanos, contó la joven cantante. Para Ángel Aguilar y para su hermano a veces ha sido complicado entender la diferencia entre su papá y su manager. Esto dijo la cantante. Es difícil porque tienes que distinguir entre Pepe Aguilar el cantante y tu papá. Parece lo mismo, pero no lo es, aseguró la cantante. La disciplina es muy importante para los Aguilar y eso le ha permitido a Ángela labrarse una exitosa carrera donde ha demostrado que además de ser una artista muy talentosa, es muy profesional. La hija de Pepe Aguilar ha dejado en claro que es una joven muy disciplinada y que se está preparando arduamente para realizar su parte en el famoso espectáculo familiar llamado Jaripeo sin fronteras. Es por eso que ha estado mostrando las técnicas que utiliza para ponerse en forma sobre un caballo, ante lo cual su padre Pepe Aguilar está muy orgulloso. Y bien, ¿qué piensas del castigo que aplica Pepe Aguilar si Ángela es impuntual? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a... Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.